Hay que ver qué tenemos ahora porque hay una canda viaje en viaje, esa sí la pasa bien. Bueno, Irasema está en vivo con nosotros desde la ciudad de Madrid, específicamente en el WeSync Center, el escenario que en solo minutos se va a convertir en un típico palenque mexicano para el concierto de Karin León. Hola, mira, ¿cómo va todo por allá? En vivo y en directo, como bien lo dices, Andrea. Aquí son las 6 y 11 de la tarde en Madrid, España. Estoy afuera del WeSync Center, ahorita me voy allá adentro a platicar con Karin León, pero miren aquí, toda la gente ya formada, llevan aquí horas. Chicas, ¿desde qué hora llegaron acá? Desde las 4 menos cuarto. ¿Y desde cuándo tienen sus boletos para ver a Karin? Hace un año. Hace un año, y así son fans de verdad como yo. Mira, por acá también, chicas, a ver, mira, 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 ella espectacular. ¿Cómo estás? México, bien. ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia, ¿desde cuándo tienes tus boletos para ver a Karin? Desde diciembre. Desde diciembre, oye, aquí se hace ver ya que todo el mundo ama a Karin, pero yo quiero que vengan a ver este detalle. Esta chica que lleva aquí 10 horas pintando este cuadro de Karin León. Esther, ¿cómo estás? Pues estoy muy nerviosa porque tengo muchas ganas de dárselo ya, estoy nerviosa. Llevo muchas horas pintando y quiero dárselo ya. Pues ojalá que se lo podamos dar y que puedas entrar conmigo. Pero bueno, por ahora aquí, saluden todos a la cámara. ¿Cómo se siente el ambiente, chicos? Regresamos con ustedes al estudio y ahorita nos conectamos con Karin León. Tengo una solicitud para ti. Mi mamá me acaba de confesar, para que entendamos el fenómeno Karin León. Mi mamá puertorriqueña dice, yo necesito que me consiga un boleto para el concierto de Karin León, porque mañana va a ver a Cristiano Dalen Orlando y me dijo, necesito ver a Karin León y ya cumplo mi boquetlist. Así que te lo encargo, ir a hacer más.